Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, llamó a los candidatos y partidos a no caer en la irresponsabilidad de autoproclamarse ganadores e invitó a los participantes en la contienda a esperar el resultado final de los programas de resultados electorales preliminares. Hemos, en las horas que han transcurrido desde el cierre de las casillas, presenciado una difundida precaria responsabilidad que se ha traducido en la, es así muy difundida, autoproclamación de triunfos. Estos, como aquí se ha mencionado, han estado fundados en encuestas de salida, ejercicios que por su propia naturaleza están caracterizados por su falibilidad y la precaria confiabilidad ante resultados cerrados. No es casual que ninguna autoridad electoral, ni siquiera esta, realice ejercicios de encuestas de salida. Y es que estos ejercicios se fundan en lo dichos del votante y no en datos ciertos y objetivos. Frente a ese contexto, el de la feria de la poca responsabilidad, cabe apelar ahora a la responsabilidad de los ciudadanos y solicitarles a ellos que tengan paciencia y que esperen los resultados de los conteos rápidos y de los PREP, esos sí mecanismos administrados en gran medida por las autoridades electorales, los PREP todos y los conteos rápidos en tres entidades, que se fundan en datos objetivos y ciertos. Tuvimos una jornada ejemplar como para que la pasión política desbordada empañe los resultados y enturbia el ambiente político en los días por venir. Vendrán litigios con toda seguridad. Estos, lejos de demostrar la fragilidad del sistema electoral, reflejan una democracia competitiva que se recrea en las urnas y que supone la competencia de los partidos políticos y los candidatos en las contiendas electorales, voto por voto en pos de triunfos en las elecciones. El próximo domingo será cuando se realice el cómputo distrital de las actas y hasta entonces la autoridad electoral estará en condiciones de dar el resultado oficial del proceso electoral de la elección del domingo 5 de junio. Notimex.